Vos sí que sos compadrito, nunca bajaste el copete Y solapá tus valores con finura y destreza Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar Cuando cantan las milongas en la esquina o en el bar No te quedes cerca el mundo cuando estés por aplaudir No te quedes cerca el mundo cuando estés por aplaudir Háseme caso No te quedes cerca el mundo cuando estés por aplaudir No te quedes cerca el mundo cuando estés cerca el mundo cuando estés por aplaudir